El satélite Sucre El satélite Sucre tendrá cinco grandes sistemas que son cámaras, sistema de transmisión, energía, almacenamiento a bordo del satélite y antena. Si algo uno debe conocer en la planificación del desarrollo de un país es el territorio. Por tanto, un satélite de perfección remota es una herramienta fundamental. De conocimiento para la planificación. Segundo satélite de perfección remota hacia la vanguardia tecnológica. Quiero celebrar la firma del tercer satélite Antonio José de Sucre, libertador de Sudamérica.